En este momento, espero poder comunicarme con José Guadalupe Mora, hermano de Don Hipólito. Pero en este momento, tengo a otro hombre que también se convirtió en su hermano durante los últimos años. Hace apenas unos días, se reunieron, platicaron, lo platicamos con usted. Tengo al padre Gregorio López en la línea telefónica. Padre, decirle cómo está, sé que debe estar abatido. Pero, ¿qué siente lo que ha sucedido? Estoy encabronado, estoy enojado, frustrado, pero también triste por este hecho tan lamentable. Apenas ayer yo hacía un anuncio al gobernador y lo ofendía, diciéndole que se pasaba de mentiroso, diciendo que todo estaba bien. Le decía Pinocho, faltando el respeto, por embustero. Y hoy ahí está la prueba de que, pues no estamos equivocados aquí. Quien está dominando esta región es la delincuencia. Habla que todo está bajo control. Sí, todo está bajo control, pero bajo la suela de los delincuentes. Lo que te voy a decir es grave. Las balas que mataron a Hipólito se las dio la Sedena y Guardia Nacional. La delincuencia hoy está siendo surtida de municiones por parte del gobierno federal. Padre, pero usted, obviamente es grave lo que me está diciendo. ¿Tiene usted pruebas? Claro que sí. La delincuencia hoy va al cuartel. Entra al cuartel militar de la 46 zona militar. Ahí tienen las reuniones. Padre, donde mataron a don Hipólito, tengo entendido que muy cerca hay una base de operaciones interinstitucionales. Sí, ahí está a una cuadra, pero la Guardia Nacional, la Guardia Nacional, acuérdate que al principio es abrazos, no balazos, y los abrazos lo reciben todos los días los delincuentes. Hipólito Mora se recibió hace unos días conmigo y me dio nombre y apellido del criminal que lo estaba amenazando de muerte. Y Pedoya lo sabe, Pedoya sabe quién es el que lo mató, no se la platican, sabe quién es. Y te fijas si hace algo. Cuando Pedoya llegó y agarró a los Pueblos Unidos, dijo que iba a ir contra los cárteres, que no había favoritismo. Hasta ahorita no había tenido uno solo, uno solo. ¿Por qué? Porque le pagan, le están pagando a él. Pedoya ya está recibiendo beneficios de la delincuencia organizada, de cárteles unidos. Así que no me vengan a mí a decir que Morena es una pasca igual que todos los partidos. Hoy estamos llamando a una desobediencia cívica. A no votar, a no entrarle ya, a ya independizarle ya, a hacer una resistencia social, pacífica. Pero saquemos a todo lo que son autoridades, de todos los partidos, la Sedena, la Guardia Nacional. Sacar allá de la región a los jueces, a la fiscalía, todo lo que huela a putrefacción. Padre, lo último que platicó usted con Hipólito Mora, ¿qué fue? Que el gobernador sabía quién lo iba a destinar, que lo estaba amenazando desde tiempo, que ya lo había intentado tres veces, le dio el nombre y apellido. Pero además le está pidiendo que cambien de estrategia, le cambien de estrategia porque los asesores del presidente de la República son criminales, exgobernadores de Michoacán, que saben cómo cobran el agua, pero están polunidos. Hoy el senador, hoy el diputado de la región, están en la defincuencia. Aunque el presidente tenga buenas intenciones, no va a poder arreglar este país porque es gente criminal, gente inédita. Bueno, parece que se está cortando, padre. Sí, voy en camino, voy en camino, pero sí estamos, estamos, lo escucho. Sí, sí, sí. ¿Está usted en la zona, allá por aquella zona? ¿O no me puede decir dónde está? Y lo entiendo, si no me dice. ¿No me puede decir dónde se encuentra en este momento? Lo entiendo si usted no me lo dice. Porque además... No, es en la capital, pero no puedo decir exactamente el lugar. Ok. Pero... ¿Está usted en Morelia entonces? No, en la capital de México. Ah, ok, ok, ok. En la ciudad de México. Sí. Muy bien. Padre... Vengo, vengo cuando... Vengo con la decisión de ver al embajador de Estados Unidos. Necesitamos pedir el apoyo internacional. ¿Cree que lo... ¿Cree que le permitan entrar a la embajada? Nada, que me permiten, me permiten. Con Dios al azar. Me permiten hacerlo. Tenemos reuniones con él. Oye. Voy a Nueva York y van a dar documentos, con documentos, nombres de toda la delincuencia. Y entre ellos van 72 alcaldes. 72 alcaldes. Y están metidos con la delincuencia organizada. Y este... Definitivamente se olvida el... Apoyo internacional, a Comisión Interamericana de Hechos Humanos. Esto ya no puede el gobierno. Yo le invitaría a Bedoya que renuncie con dignidad. Está a tiempo. La llevo, le quedó grande. Señor presidente, cambia de estrategia. La estrategia está fallida. Tenemos un estado en... En bancarrota. En todo sentido. Hoy los abrazos los reciben los delincuentes de parte de la Guardia Nacional. Y de la Sedena. Hoy tenemos... 16, 16 presidentes municipales de la región que son los jefes de plaza. Son los criminales que están levantando a Pachingán. Ayer balearon a 5 taxistas y murieron 2. Uno está batiendo desde la vida y la muerte y 2 heridos más. Y eso no se sabe por ningún lado. Nadie lo dice. A mí la prensa de ahí está comprada, está maniatada. Me preocupa también los pastores que están diciendo. Están embosalados como los bueyes y atados como los burros. Oye, padre. Y se repite el discurso como los pericos. Usted también está en grave peligro, ¿no, padre? Sí. Pero pues uno vale poco. Uno no cuenta nada. Si muere uno o no, pues es un machoacano más. ¿Qué más da? Pero atención a lo que te voy a decir. Tengo ahorita, en lo que va de esta semana, 400 personas que me han pedido apoyo para salir del país a través de asesoría jurídica o legal. Bueno. Para poder salir del país. Ok. Hoy hay un desplazamiento forzoso interno en el Estado de Michoacán en masa. En masa se están yendo. Y eso es un negocio, un caudal de negocio para los políticos. Hoy se están frotando las manos los regidores de Apatzingán, el oficial mayor, los alcaldes. Porque mañana esos ranchos que están dejando vacíos son de ellos. Bien. La delincuencia organizada está en el poder, en la política. Oiga, padre, si usted en este momento pudiera hablar con don Hipólito, ¿qué le diría? Le diría, salte de ahí. Pero nunca se quiso salir. No tiene caso, no tiene caso pelear contra la delincuencia porque la delincuencia está apoyada por el gobierno. Bien, no se salió. Don Hipólito está muerto. No se salió. Le dije el domingo pasado. Es más, hasta el minuto del padre de Pistola se confesó, comulgó. Yo sabía que estaba preparado. Ayer todos nos hicieron una peleada con Hipólito, por eso mismo. Ayer tuvimos un discurso, no tengo los audios y tengo los escritos, pero estábamos pendejeando. Le dije, hasta pendejo tuve que decirle. Porque le dije, ¿sabes qué? Estamos peleando contra un megacártel. Porque está bien organizado desde Los Pinos. Está bien organizado desde el Palacio Nacional. Está bien organizado desde la Casa de Gobierno. Desde allí se sabe a quién va a... Igual es el que sigue, que van a matar. Desde allí están permitidos desde la base militar 43. Solo militar 43 está el cargamento de tiros listos para que nos maten a los ciudadanos. Hoy la... El cártel más criminal se llama Sedena. Se llama Guardia Nacional. Que se han amafiado con los cárteles unidos. Y con los Jaliscos y con todos. Se han corrompido, les llegaron al precio. Ya está. Padre, pues le agradezco mucho que me permita platicar con usted. Le envío un abrazo, el pésame. Y seguimos en contacto, si usted me lo permite. Yo lo bendiga. Gracias. 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 Gracias.